Quítate la ropa lentamente, quiero merecer Hola mi gente, somos TNA Y les mando un saludo al Príncipe en Chile Y para la zona indicada allá en Chile, pronto llegaremos Para darle un concierto muy grande, sabroso A Chabachata de Merengue, aquí con mi hermano Mikey En Chile lo queremos, nos vemos pronto Porque yo a ti te amo